El patriota cuenta todo, nos informa. El oportunista, desleal, llorón, fal... Ya va, ya va. El oportunista, desleal, llorón, falso, chulo, brincatalanquera, robacuna, barriga verde, sucio, estafador, ebrio, multipolar, inmoral, morboso, parapetero, bustero, saboteador, rompe mug y vende algodón de azúcar. Sucio. ¿Quién será? ¿Quién? Ismael García. Está siendo criticado en las alforjas del partido Primera Justicia porque se perdió durante los dos días del proceso de validación. No le tiende las llamadas a su amigo Richard Mardo. Son parte de los síntomas. La semana pasada en tu programa lo mencionamos. Falta que salte la talanquera hacia Copey y Acción Democrática. Ay, Dios mío, querido. Las alertas ya están encendidas. El barrabás de Ismael García ya eliminó de su cuenta el Twitter el logo que lo identificaba con el partido Primera Justicia. Ya es inminente. Se sinvergüenza, va. Falta aquí sinvergüenza. No está aquí sinvergüenza. Métela ahí sinvergüenza. Pero más sinvergüenza son en ADE si lo aceptan. Ya es inminente el brinco hacia su nuevo partido de Acción Democrática. Por lo que estará bien activo este fin de semana. Por eso fue la reunión con los ADECO la semana pasada. Ya eliminó la cosa de Primera Justicia de su logo de Twitter. Te llevo nada.